...como un gobernador constitucional del Estado de San Luis, porque se realiza esta primera piedra del arranque de las obras de reconstrucción de la nueva escuela secundaria que dirá en Soledad de Graciano Sánchez. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Que tengan excelente mate. ¡Muy buen día! ¡Aplausos! 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 Gracias.